Cipotes, bienvenidos nuevamente a Tras la Verdad. Muchas gracias, como siempre les digo, a cada uno de ustedes por haber atendido el llamado de la notificación. Como saben, la diputada del partido, FMLN, Cristina Cordejo, hizo el cargo de fiscal en un antejuicio que inició de manera abrupta y terminó de la misma manera. Esto en contra del ex viceministro de Justicia y Seguridad, pero también director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Pero fíjense que cuando ella se encontraba en la palabra, dando su postura como fiscal, dijo algo que no tenía que decir, según algunos. Aquí nos encontramos en el YouTube de la Asamblea Legislativa y nos vamos a desplazar específicamente al minuto, bueno, a la hora 3 con 30 minutos específicamente. Es un pequeño tramo. Vamos a ver qué fue lo que pasó en este preciso momento y luego veremos por qué ha sido denunciada específicamente y por quién y cuáles han sido las reacciones. Tenemos también, gracias a la defensa, un álbum fotográfico de ubicación de inmuebles realizado el día 1 de octubre del 2020, realizado por los investigadores, Juan Carlos, Roberto, de la División Élite contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil, en la cual consta la diligencia de ubicación de inmuebles. y aparece la dirección del EMA y esto sí lo voy a pasar rapidito también por respeto, la ubicación de la casa del ministro de Hacienda y no voy a seguir presentando las fotos, obviamente, también por eso. Bueno, esto detonó lo siguiente. Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, reaccionó en el Pleno Legislativo y después de esto fue que algunos de ustedes han dado cuenta que hubieron algunos gritos de parte del ministro, pero también de parte de algunos diputados. Pero mediante su cuenta oficial en Twitter, el ministro reacciona de esta manera. Para usted es algo que da risa a Cristina Cornejo y por cierto la etiqueta, pero el revelar mi dirección y mostrar fotos de mi casa ha puesto en riesgo a mi familia, algo sagrado para mí. ¿Y por qué le ha puesto en riesgo? Simple y sencillamente tenemos que recordar que él es ministro de Hacienda y se encuentra todas las semanas, los días jueves, presentando en este caso avisos por posible evasión de impuestos nada más el día de ahora presentado por cuatro millones de dólares. Cinco avisos. Debido a eso, él se ha echado encima evidentemente, o se podría echar encima a muchas enemistades también porque apoya el presidente, actual presidente del Salvador, Nayib Bukele. Pero vamos a continuar. No espero que usted entienda, no espero que reflexione, no espero se disculpe, ya nadie espera nada de ustedes. También sobre esto mismo reaccionó José Ángel Pérez que mencionó las violaciones al derecho a la intimidad y la puesta en riesgo del derecho a la seguridad material de una persona y de su familia no pueden ser aceptables desde ningún punto de vista. El desprecio a derechos fundamentales ha sido la constante en actuaciones de la Asamblea Legislativa. Evidentemente, sobre estos hechos, los parlamentarios y medios de comunicación no han dicho absolutamente nada. Mientras tanto, Rafael Montalvo, candidato a diputado por Nuevas Ideas, comenta mediante su Twitter, alerta, la diputada Cristina Cornejo acaba de violar el derecho a la intimidad al revelar la ubicación de la vivienda del ministro Alejandro Zelaya. Ellos se dicen paladines de la ley, pero cuando les conviene, puntos suspensivos. Y ahora sí, porque lo que les acabo de presentar en ningún momento es una denuncia presentada ante las autoridades competentes. En este caso, mediante la Secretaría de Prensa de la Presidencia, vamos a leer dicha denuncia. La ciudadana Jenny Carolina Montenegro interpone denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública contra la diputada Cristina Cornejo del partido FMLN por difundir información confidencial del ministro de Hacienda Alejandro Zelaya durante la plenaria 140. Bueno, aquí no se comentan, solo dice la plenaria de ayer, pero sí, es la plenaria 140. Espero que se le dé cumplimiento a la ley y a los derechos constitucionales sobre el respeto a la intimidad personal, expresó Jenny Carolina Montenegro. Durante la plenaria, la diputada infringió la ley de acceso a la información pública al mostrar unas fotografías sobre las cuales expresamente dice que es la propiedad del ministro de Hacienda. También dijo la ubicación, manifestó Jenny Carolina Montenegro. La ciudadana Jenny Carolina Montenegro sostiene que el acto de la diputada Cristina Cornejo es una infracción muy grave y estamos pidiendo una sanción de 40 salarios mínimos. Si agarramos la calculadora y comenzamos a ver cuánto sería esa cantidad, hablamos de 12 mil dólares aproximadamente. Pero también sobre esta misma información se ha referido Noticiero El Salvador. Ellos publican mediante el Twitter, interponen una denuncia en contra de la diputada del FMLN, Cristina Cornejo, por revelar información privada del domicilio del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Veamos las declaraciones en audio y video. Estaba instalada con el fin de desaforar al director de la Policía Nacional Civil. Dentro de esa plenaria, ella infringió la ley de acceso a la información pública al mostrar unas fotografías de una residencia en la cual ella expresamente dice que es la residencia del ministro de Hacienda. Alejandro Zelaya. En las redes sociales, en todos los medios, ustedes pueden ver de que esas fotografías andan circulando y se andan difundiendo. Por lo que ya los hechos ya tienen una prueba. Solo esperamos que se siga el proceso de ley y se establezca una sanción. La sanción que nosotros estamos solicitando son 40 salarios mínimos. Bueno, aquí podemos ver declaraciones de Jenny Carolina Montenegro. Esto ante medios de comunicación. Pero bueno, vamos a continuar con más información. Fíjense que el diputado Guillermo Gallegos ha reaccionado a reacciones que también han habido de parte de los parlamentarios luego de que la votación que ellos ya tenían prevista, ya tenían cuadrada, se cerrase abruptamente. Esto luego del aviso que el comisionado de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreza Chicas, ya no era viceministro de Justicia y Seguridad. Todos los parlamentarios al unísono han asegurado que hay posibles cometimientos de delitos. Es más, se certificó a la Fiscalía General de la República. Sobre todo esto, Guillermo Gallegos, el día de ahora, ante los medios de comunicación, reaccionó de esta manera. Lo que está haciendo Arena, FMLN y Rodolfo Parker es tratar de salvar la vergüenza que pasaron el martes. Porque para ellos era importante que en Televisión Nacional se pudiera ver el momento del desafuero del comisionado a Arreza Chicas, algo que no se pudo ver. En mi canal tengo las reacciones del comisionado cuando el defensor anuncia que él ya no tiene fuero, por lo cual se van a ir de la plenaria, ya que no hay razón para continuar en la misma. Unas reacciones que le han dado la vuelta a las redes sociales. Y sobre el ministro Alejandro Solaya, cabe destacar que el día de ahora, como todos los domingos, se ha presentado a la Fiscalía General de la República a presentar cinco avisos que ascienden a cuatro millones de dólares. Esto por posible evasión de impuestos. Como pueden ver, el ministro también ha sido acompañado por algunos altos cargos dentro del Ministerio de Hacienda. Y sobre la situación con la diputada Cristina Cornejo, él comentó, yo les pedí que no revelaran mi residencia. La diputada Cornejo, que se llama defensora de los derechos de la mujer, quiero decirle que usted vulneró los derechos de mi esposa e hija. La asamblea cruzó la línea al meterse con mi familia, dijo el funcionario público. Y repito, cabe destacar que medios nacionales no han dado relevancia a esta situación. Una situación que hasta cierto punto es bastante grave, como ya comenté al inicio. Alejandro Solaya está presentando todos los jueves una serie de avisos en contra de empresas. Evidentemente, aquí se está tocando fibras bastante, bastante sensibles. Y por cierto, ya para ir terminando, quiero comentarles que Walter Araujo, el señor Walter Araujo ha compartido un video de la diputada Felice Cristales y vamos a escucharla qué es lo que ella dice en TikTok. Bueno, un video que ya tiene 10.000 reproducción. Vamos a escucharla. ¿Vieron la encuesta de la UCA? No me sorprende, pero me alegra. Entre el Frente y Arena van a sacar 12 diputados, cuando bien les vaya. Ya me imagino todos los que están esperanzados en los seis puestitos que va a sacar Arena y uno del PSA a ver si no se agarran del pelo. Pero de aquí a las elecciones vamos a aguantar cualquier tipo de circo y hasta pastos con pandillas. Hay que tener cuidado. Pero qué bueno que nos vamos a librar de ese grupito y el país está cansado que alguien le diga que no hay nada que puedan hacer. Y me alegra. Mientras tanto, bueno, sigamos esperando. Bueno, la reacción de la diputada Felisa Cristales. Cabe destacar, como ya les comenté a ustedes, que los parlamentarios siguen alegando que hubo posibles cometimientos de delitos detrás de lo acaecido al cerrarse abruptamente la plenaria 140 ante esto. El fiscal general de la República, Raúl Venera, todavía no ha sentado postura, no ha dicho absolutamente nada, al menos ante los medios de comunicación, aunque cabe destacar que según algunos medios de comunicación ya se están movilizando para desaforar, iniciar otro antejuicio en contra de Alejandro Zelaya. Ese vídeo lo publiqué hace aproximadamente una hora y media más o menos. Vayan y véanlo después de este. Pero fíjense que antes de ese vídeo también estaba publicando otro. Nayib Bukele lo hace otra vez. El Salvador destaca, bueno, un vídeo donde Nayib Bukele se muestra prestándose para darle ayuda a Costa Rica, un país que según algunos medios de comunicación, los hospitales se encuentran colapsados. Nayib Bukele ha ofrecido un promedio de 100K más UCI, 100K más UCI. recordemos que nuestro país tiene 700K así que estamos todavía bastante holgados. En ese vídeo estoy hablando muchísimo sobre ese tema en el siguiente hablo acerca del posible antejuicio en contra de Alejandro Zelaya y hoy les presento este otro vídeo y debido a todo esto quiero comentarles suscríbanse si es que no lo han hecho no pierdan la oportunidad he visto las métricas y me he percatado que el 45% de los que ven estos vídeos no están suscritos. Si ustedes se suscriben YouTube les va a enviar alerta pero recuerden también activar todas las notificaciones y hoy sí ya para ir terminando quiero pedirles que me sigan en mi segundo canal Chaos Digital hace dos días publiqué el primer vídeo y posiblemente mañana publique el segundo será un unboxing sobre un gimbal específicamente de la marca Oz Mobile no se lo vayan a perder aquí estaré hablando solo de temas tecnológicos aquellos que les apasiona este mundillo pues bueno es importante que me sigan en el canal Chaos Digital igual que en el canal Tras la verdad recuerden activar todas las notificaciones muy importante y si ponte ya sin más que decir hoy sí nos vemos el día de mañana con más información siempre de nuestro pulgarcito El Salvador hasta pronto ¡Suscríbete al canal!